Contigo voy hasta el final Si pide el crimen, lo que quise en su momento Dejémonos ya de babosadas Le llamamos vida cuando por los sueños ya no hacemos nada Me encantaba su mirada pero con tristeza la tristeza le diré adiós Por ti ya no siento nada Entregué toda mi pasión para alguien hacer sentir bien Pero terminé solo borracho en el mismo andén Aprendí que el rencor solo nos daña Que el amor aunque por muy bonito también engaña Que de nada valen las heridas si no es lo que enseñan De que me sirve llamar al mundo estúpido Si me termino regalando al sistema Si no me importa como suena, me importa como lo digo De que me importa la vida si mis sueños no persigo Estoy contigo y la soledad sabe sabroso Desahogarme con una brosa Así que soy vicioso, soy mozo De tus más lindas intenciones Eres la otra musa la que arregla corazones Rap, incluso siento que más que Dios me oye Si Dios me perdone, vuelte mando a ti para que mi mundo mejor funcione La vida es hermosa o al menos eso se supone Si no se sabe lo que viene cuando la muerte se sobrepone Soy el que escribe en el mismo rincón Con la mirada lejos y sus pecados en ese viejo cajón Si no se siente nunca se pide perdón Ya casi ni miento, ya ni me arrepiento Porque todo lo que hice lo quise en su momento Como todo, todo tiene un comienzo Buscar de cualquier modo darle vida a lo que pienso Sin pensar en un regreso Solo queda la experiencia que dejaron los tropiezos Es inmenso el sentimiento de agradecimiento Vida rítmica necesitaría muchas líneas Para poder decir en mi vida lo que tú significas Eres la voz del que no habla Y el oído del que escucha Eternas palabras que tanto busca el alma Y que por ellas lucha Ese prólogo del psicólogo que prende llama Eres esa luz de desahogo en el pentagrama Lenguaje del alma Ese traje que me viste llenándome de calma Ritmo habitual que pone a palpitar mi corazón Cada trozo musical, escritura del maestro Para mí lo más real Armadura de los textos El dialecto de los dioses Universo en cada verso Por más perversos que sean los problemas Te convertiste en la exquisita faena Donde se recitan los poemas Que me llenan y me llevan a lo que siempre busqué Y contigo encontré Cuando pude entender Que la felicidad Que suele aparecer de ipso facto Desaparece con cada contacto de inspiración Doy impactos con buen trato a cada renglón Al cual le comparto cada rato toda sensación Dándole sentido al latido De mi corazón es el motor Que me hace continuar En el papel de que el dolor Contigo voy hasta el final 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 Original Records W Produce Como ZPL Crew Yeah, yeah, yeah ��� ye DominATHER Luz Lo 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 Gracias.